Esto se llama Armada hasta los dientes, cuando quieras, Sandra. Necesito que respondas no, que digas no a que te desarmen la vida. Quiero que te armes hasta los dientes, que encuentres momentos de soledad y los recojas como sorpresas. Necesito que ordenes los sentimientos y los coloques por niveles. Porque eres sol, eres luz, eres rayo y trueno, un corazón sin heridas, una mente sin veneno. Eres sombra, eres raíz, vida que crece a pie de río, y en la sangría de la página tú escribes tu destino. Eres silencio puro cuando a voces gritas, sangre milenaria en curtis maduro. Eres curvas, pasión trotada, eres pelo oscuro y manos frías, cuando danzas desnuda por la habitación, cuando te manchas entera en la cocina. Necesito que me des un sí, quiero que te armes hasta los dientes de cosas por amar, de libros, de autores, quiero que nadie te deje cicatriz. Quiero que seas un foco rojo, que te curen las lágrimas y el mar. Quiero que ardas, que los hagas arrodillarse, que nadie, absolutamente nadie te pueda hacer dudar. Eres el cambio constante, pero sin abandono del ser, recogiendo pruebas de afecto, jamás espero final feliz. Pero hace tiempo que dejaste de creer en la armadura de los hombres valientes, y por eso yo me quedo a verte crecer. Quiero que te armes hasta los dientes. Ah, 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 ah. Gracias. Bueno, el siguiente, a ver, que tenemos un poco en... Ah.